El ex vicepresidente de Ecuador Jorge Glass advierte sobre apagones eléctricos en Ecuador en su programa Glass en Línea. En su programa Glass en Línea, el ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, ha hablado sobre la problemática en el sector eléctrico ecuatoriano y ha advertido sobre los posibles cortes de luz que ahora se han convertido en una realidad, tal como lo ha anunciado oficialmente el gobierno en días recientes. ¿Qué vamos a comentar acerca de esta problemática que no es la única en el sector eléctrico ecuatoriano? Entiéndase, sin electricidad no operan las fábricas, los comercios, los negocios, la refrigeradora. Esto es más o menos como que yo le dijera a los centenial que se va a ir el internet, que ya ha pasado anteriormente, por falta de control. Veo además que se está planteando una operación que me parece muy arriesgada de traer un barco flotante que se conecte al gasoducto del campo Amistad que está al frente de las costas de la provincia del Oro para llegar a un complejo termoléctrico que usa gas natural que se instaló también entre el año 2007 y 2017. Es una operación bastante delicada, o sea, se ve mucha improvisación y aquí no hay nada nuevo. Teníamos que expandir la red para que llegue a los camaroneros. Recordemos que estábamos incentivando con tarifas y con regulación para que los camaroneros, por ejemplo, dejen de utilizar diésel en sus bombas y aeradores. Eso tampoco ha ocurrido, es decir, no ha habido plan de expansión y ahora ni siquiera pudieron terminar Toach y Pilatón y queremos traer gas de algún lugar del planeta. Yo veo un asunto bastante grave. Además vi el balance energético que me trajeron sindicalistas eléctricos, queridos amigos de muchos años, y me quedé absorto. Durante su programa Glass destacó la importancia de abordar la situación crítica en el sector eléctrico del país y advirtió sobre la posibilidad de apagones eléctricos en el futuro. En nuestro primer programa hablamos de la problemática que hay en el sector eléctrico ecuatoriano y advertimos acerca de los posibles cortes de luz que ahora son una realidad y hace pocos días los ha anunciado oficialmente el gobierno, enfatizó. Esta advertencia de Jorge Glass cobra relevancia en un momento en que Ecuador enfrenta desafíos significativos en su sistema eléctrico. Los apagones recientes han afectado a diversas regiones del país y han generado preocupación entre la población y las empresas. La estabilidad del suministro eléctrico es fundamental para el funcionamiento diario de la sociedad y la economía. El gobierno ha reconocido la existencia de problemas en el sector eléctrico y ha anunciado medidas para abordar esta situación. Sin embargo, la advertencia de Glass subraya la urgencia de tomar acciones concretas y a largo plazo para garantizar un suministro eléctrico confiable y evitar futuros cortes de luz que puedan afectar a los ciudadanos y a la actividad económica del país. En conclusión, la declaración de Jorge Glass en su programa Glass en línea resalta la importancia de mantener a la ciudadanía informada sobre los desafíos y problemas en el sector eléctrico y la necesidad de una gestión eficiente y transparente en este ámbito. La incertidumbre en torno a la energía eléctrica es un tema que merece atención y acción inmediata por parte de las autoridades y el sector energético del Ecuador.